Estamos aquí en la comunidad de La Nevera, en el sector donde hacemos límite con el nuevo municipio de Belén de Bajirá, entre Carmen de Arién y Belén de Bajirá. Efectivamente estamos acá evidenciando la erosión que ha causado derrido de río sucio en este sector, en el cual viene afectando la vía carreteable que hoy pasa muchos camiones por este sector. Tenemos aproximadamente una producción semanal de más de 10.000 cajas de exportación para Estados Unidos y Europa, y a la vez también tenemos un flujo de 20 camiones diarios que salen con producciones de yuca, plátano, maíz, arroz, maracuyá, para el interior del país. Hoy le pedimos a la unidad de atención de desastres que nos mire este sector, que necesitamos que nos dé la mano de manera pronta para mirar cómo mitigamos esa erosión que causa el río sucio en este sector. Y lo vemos que la economía del municipio de Carmen de Bajirá, de más de 10.000 ciudadanos que hoy producen plátano en este sector, no se ve afectada y no quema en comunicado. En la medida que el río se lleve la carretera, que está más o menos de dos metros de la bancada, vamos a quedar incomunicados y vamos a tener una especie de hacinamiento en el sentido que vamos a quedar confinados porque no tenemos vías de penetración para que todos estos productores puedan tener el libre comercio que hoy tenemos hasta la fecha. Vamos a pedirlo inminente porque efectivamente a 200 metros hacia adentro de la vía hay un río que se llama Caño Claro, el cual se comunican más de 15 comunidades hacia abajo y en la medida que el río sucio logre penetrar al río Caño Claro se va a convertir en una isla en los territorios que hoy tenemos que estamos produciendo y a la vez se va a convertir en una zona inundable. El entendido que este río es un río de alto calado con mucha fuerza cuando crece y nos va a ayudar a toda la producción que tenemos hoy en el municipio. Yo soy Raúl Palacio Salas, presidente de la Corporación Cruz Baradó. Usted lo indica, desde hace años, desde el año 2008, hemos creado esta corporación, la Corporación Cruz Baradó, para el mantenimiento y el sostenimiento de las vías, la construcción de nuestras vías. Hemos identificado en los últimos días esta gran problemática sobre la vía principal que conduce desde Brisas, Pavarandó, a orillas del río Cruz Baradó, que se nos está llevando la vía. Es una problemática muy dura para las comunidades. Más de 5.000 familias se verían afectadas si este río llegase a llevarse toda la vía en donde estamos parados en estos momentos. Mi nombre es Jairo Orozco Jiménez. Soy actualmente el presidente de la comunidad La Nevera, la que actualmente en estos momentos no es la única afectada, pero sí es donde tenemos ahorita la prioridad más rápida en estos momentos. Hasta nuestro señor alcalde hoy deja sus compromisos y nos acompaña en esta problemática de la que él también ha estado muy, muy pendiente, porque al igual él también es un campesino igual a todos. Hoy estamos aquí con toda la comunidad, líderes. La Nevera es la primera que podemos decir que está más cerquita de la carretera, pero tenemos a nuestros vecinos, Llano Rico, El Cerrado, con otras comunidades, Setino, Brisas, todos nos venimos viendo afectados por esto. Y la mayor preocupación en estos momentos es que Caño Claro lo tenemos a menos de 200 metros, ¿cierto? Y si ya el río, río sucio. Se llega a tirar por Caño Claro aproximadamente, ya lo dijo el compañero Raúl, son 5.000 familias más o menos que nos veríamos afectadas en esto. Yo soy Jairo Mosquera Chaverra, el concesal actual del municipio Carmen del Darien, por la Colombia Humana. De hecho, lo que se hace con el alcalde, el señor alcalde, es darle a conocer, valga la redundancia, la problemática que nos acoge, para que sea mitigada esta necesidad que hoy nos viene afectando nuestro corregimiento, que es Brisa. Entonces, de antemano le damos las gracias a ustedes por tenernos en cuenta, para nosotros poder visibilizar todas las necesidades que tenemos aquí en nuestro crecimiento. El municipio Carmen del Darien, y que nosotros acá tenemos unas necesidades y satisfechas, y que necesitamos de que por favor se le dé ese coquitico de, como se dice, ese color, para que nosotros, nuestra población pueda sentirse cómoda, y también a la población que hay que tener cuidado. Tenemos que ser muy precavidos, porque sabemos de que es un tema que está haciendo la erosión, y nos está perjudicando, entonces tenemos que ser muy cuidadosos frente a esta situación. Mi nombre es María Eugenia Varela, presidenta de la Junta Comunal del Corregimiento de Brisas. De la mano amiga de la alcalde actual, Dawison Baloyes, nos sentimos con un apoyo más grande, porque la verdad es que las alcaldías anteriores no nos habían prestado atención. Donde se encuentran nuestros corregimientos, del municipio Carmen del Darien, que cada día se va deteriorando más, a causa de las olas invernales, y no solamente aquí en el corregimiento, sino en otras comunidades aledañas. Entonces le damos gracias hoy al alcalde de Dawison por tenernos en cuenta, por participar con nosotros también. Soy Caterina Murillo Mena, y mi cargo soy la coordinadora de la subsede de la alcaldía de Carmen del Darien. Háblenos un poco de la problemática que ustedes están viviendo en estos momentos, en estos corregimientos. Ok. El corregimiento de Brisas, y Cetino, y Llanos Rico, está viviendo una problemática que nos acoge, que es el tema de la erupción del río de la Cuenca Curvarado. ¿Qué está pasando con nosotros? A causa de estas erupciones, nuestra población, que está más o menos en unas 3.000 personas, se está viendo afectada, y se han habido pocos desplazamientos, porque nos ha tocado reubicar a nuestra familia a territorios que de pronto quizás hasta no tenemos. ¿Por qué? Porque es que si ustedes, como pueden ver y observar, el río está erupcionando de una manera demasiado agresiva y demasiado rápida. Entonces hoy queremos hacerle un llamado a nuestro presidente Petro y decirle hoy que el departamento del Chocó y sobre todo el municipio de Carmen del Darien salió a votar masivamente porque confió y confía que nos puede dar la solución que acoge a este corregimiento y sobre todo al municipio de Carmen del Darien.